Bueno, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Salud, que fue ayer, y el Día Mundial de la Actividad Física, que fue el día 6, con este encuentro donde ellos pueden, digamos, cruzarse, porque son distintos grupos que hacen talleres desde la dirección por toda la ciudad, en áreas del municipio, en plazas, en clubes, en varios lugares, durante la semana hacen una hora, dos horas de actividad, y en estos encuentros, más allá de juntarnos para concientizar sobre estas fechas puntuales, hacen al reencuentro y la competitividad también, que les gustan mucho, por ejemplo, los equipos de golf croquet. ¿O por ejemplo, en qué lugares? Y bueno, en el SIC Este, en el SIC 2 Este, en el SIC Floresta Sedatejo, en el ZUM de Anacleto Medina Sedatejo, también Pilates, Ritmos, en muchos lugares, en la Plaza de las Mujeres, entre Rianas, y en muchísimos lugares más, tenemos 22 talleres en este momento en marcha, y varios más en planificación futura. Cuéntenme, para ustedes, ¿cómo es esta experiencia, hacer actividad física, juntarse, practicar? Es lo que necesitamos, hacer esto, caminar, bailar, memoria, que es lo que no tengo, no, muy bueno, muy bueno. ¿Ustedes, cada cuánto se juntan? Y yo soy volátil, digo yo porque estoy acá, voy a todos los donde hacen juego, tejo, croquet, antes jugaba a Ñuco, así que todo, donde haya ruidito, ahí estoy. ¿Lista para hacer actividad física? Sí, 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 la verdad que esto para nosotros nos hace muy bien, tanto para los problemas que por ahí podés tener, acá te distraes mucho, nosotros practicamos en Escuela Hogar, representamos a la Escuela Hogar, y la verdad que esto es algo muy lindo, porque caminas mucho, por ahí capaz que no podés salir a caminar, pero para la práctica estamos presentes. Gracias.